Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mire usted estas imágenes, se trata del pasado fin de semana en que se conmemoró el inicio de la primavera, donde miles de turistas locales y extranjeros llegaron a las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, para dar la bienvenida a este inicio de temporada. La gente subió a esta pirámide, la del sol, vestida de blanco como es tradición, para meditar, para recibir los primeros rayos del sol y para cargarse de energía para lo que resta del 2015. Además, hubo rituales y danzas prehispánicas en diversos lugares de esta zona arqueológica. El equinoccio también se festejó en Malinalco, en Chichen Itza y en el Tajín. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal!